Comenzó otro MSI luego de la sequía de 2020. Un torneo que, a diferencia de Worlds, no tiene mucho tiempo, pero que ya entregó más upsets y grandes momentos no solo para Corea del Sur, sino también para otras regiones del mundo. En este comeback haremos un repaso breve de campeones. El MSI toma lugar desde el 2015 y, aunque no lo creas, SKT no fue el primer gran campeón. Fue Edward Gaming, quien además cortó la increíble racha de victorias de la LeBlanc de Faker. En aquel momento, el rey demonio estaba en la banca por AC Hun, y nuestra región no pudo luchar por un pase al torneo. Para el 2016, un bicampeón SKT llegaba con hambre internacional. El resto de los equipos no le dejó fácil el grupo, con Flash Wolves dándole un 0 a 2 y RNG quedando en 1 a 1. Clasificó a Playoffs con lo justo, pero despachó a Uzi con un 3 a 1 y se metió a la final. ¿Sabes quién estaba del otro lado? Counter Logic Gaming, un equipo de Norteamérica. Desde aquí, el MSI forjó tendencia de ser un tanto impredecible. Si bien SKT ganó por un 3 a 0, la hazaña de Counter Logic quedó en el recuerdo de los eSports de League of Legends. Aunque en 2017 Norteamérica no repitió final, de hecho, en esta ocasión fue un G2 que empezó desde abajo y alcanzó a meterse en la instancia más importante del MSI. Por primera vez, G2 y SKT se vieron en fase de Playoffs, pero a diferencia de años recientes, Faker le ganó a Perks. En 2018, ya sin un SKT y su dinastía, la batuta coreana estaba en manos de Kingston Dragon X. Peanut, Prey y Gorilla tenían otra chance en el International, aunque iniciaron con algunas derrotas. En la gran final, Royal Never Give Up se mostró más fuerte y comenzó el año de la LPL con el primer trofeo internacional de Uzi. Para ese mismo MSI quedó claro que la LCK ya no era precisamente el torneo más fuerte del mundo. Como sabemos, Worlds tuvo otros aspirantes al título y Corea no ganó internacionales por casi tres años. 2019 fue el año más memorable para Europa. El Super G2 de Caps y Perks llegaba como el favorito a finales, pero Invictus Gaming tomó a varios por sorpresa con su estilo hiperagresivo. Bueno, a casi todos. El Team Liquid de Doublelift logró eliminarlo de la competencia, mientras que G2 se vengó de un Super SKT con sed de ganar. Por primera y quizá última ocasión, el torneo atestiguó una final de Occidente en Vietnam. No contento con ello, G2 Esports presume de la final más rápida, dando la Europa a su segundo trofeo internacional en la historia, si contamos el del primer Worlds. Con la pandemia del COVID-19, 2020 no tuvo MSI y 2021 llegó con un renovado formato liguilla. Damwon, gran contendiente a seguir la dinastía de la LCK, está clasificado junto a un RNG con Xia Hou en el carril superior. Si bien el historial de campeones no es amplio, los partidas e historias que surgieron de él dan para revisar los encuentros previos mientras esperamos el nuevo campeón del 2021. Y tú, ¿a quién le vas en este MSI? ¡Gracias!